Amigos, bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos otra vez de trabajo. Amor, saluda a la gente bonita. ¿Por qué andamos aquí? Atrás de la cámara, ya me había acostumbrado. Anda nuestro hijo aquí con nosotros. Mi hijo saluda. Hola. Y pues, venimos a trabajar, amigos. Vimos un poquito de... De pargos. De pargos. Y vamos a entrarle a trabajar con toda la fe del mundo que los vamos a agarrar. Ahí les muestro. Con las puras manitas. Sí, pues no traemos más que unas redes, pero no nos sirven esas redes para trabajar con el pargo. Y pues, vamos a ver. A ver cómo nos va. Les muestro. ¿Cómo los agarran? Vámonos. Bienvenidos al video. Bueno, amigos, aquí los chamacones están entretenidos agarrando pargos con la manita. ¿Qué, mi hijo? No sé si le toqué la cabeza. Oye, tu padre se metió. Aquí anda, ¿sabes? No sé si le toqué la cabeza. Sí, se me toqué la cabeza. Mira nomás, qué hermosura de animal. ¿Te asolió? No, pues se me acabó el aire abajo. A ver. Me metió hasta la cintura. Mira. Ay, ay, ay. Qué hermosura de animal. Está nadeadito. Ay, me va a bañar, amor. Por favor, échalo allá. A aquel lado. A ver. No, pues sí. Desabárrate. Ahí está. A eso venimos. Por pargos. Toma pargos. Allí, mira. Con la mano, amigos. Con la mano. Está muy fuerte, mi hijo. Hay como unos 10. ¿Y en la tina tienen más, no? Ay, se les van a salir. Bueno, amigos, pues encontramos. Está por las que era. Estaban por fuera. Sí, aquí están recargados los troncos. Pues le pegan de frente. No van a pegar de frente conmigo. Esto te lo voy a sacar ahora. Para acá. Para ver si... Está chiquito. Así le tiende la pura cola. Yo no lo puedo jalar. ¿Por qué están tan fuertes? O te canso yo. O te canso tú o lo cansas a él. Una de las dos. A ver, Jonas, ahorita va a salir tu padre ahí. No le va a interrumpir. No, estoy de aquel lado. Va a salir sin aire. No, no. No, no. Está como cuatro. Ahí está, mira. Ahora me quitan. ¿Qué, mijo? ¿Eh? ¿Qué? Me quitan afuera. ¿Estás moriendo? ¿Qué es aquí? ¿Eh? Va, Coco. Bueno, amigo. Sí, parece que trae uno grande. Están luchando con él, amo. Mira. ¿Y la raíz esa para qué? Pues a echarlo a la panga. Acámos. Y a seguirle. Agarrados con la mano. Vamos atrás de esto. No. No. A ver, aquí anda uno. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Entonces salió un güey esverguiza. ¿A qué? Me pegó. Vamos a volver a meter para acá. ¿Se trae loco? El problema es que como se me cuentan las piernas, ya saca a ti. Salió a descansar. A estirarse. Ay, qué quiere más uno. Y sí, salió a estirarse. Bueno, amigos, pues vean nomás. Es una diversión. Cuando los agarran y se les zafan de las manos. Ay, un gaso. A ver, a ver. Mira. Ay, ay, ay. Otros. Mira nomás. Bendito mi Dios. Grandes están, amos. Cuervo con las manos. Sí. Se lastimó. ¿Qué trigo? Debo romper el guante. Sí, cuela. Son los riesgos de trabajar el parvo así con la mano. ¿Ya no? Ay, déjame arriba. El magrito. Sí, donde se angolotea. Ay, si no te jala para adentro. Lo estoy... Sí, lo estoy escuchando. Pero lo estoy aplaudiendo hacia arriba o hacia abajo. Le quiero meter la mano, los dedos a la galla. Sí, lo escucho donde se angolotea. Puta mano. No. Pero esta vez. Ya se va a metir las manos o los das a la galla. Ay. A ver si no me los quebra. Sí, lo veo como te sacude. No le puedo dar vuelta. Este es el suspenso de si lo sacará o lo meterá. Déjame ver si lo puedo meter. Va por este lado. Aquí lo tengo bien agarrado. O te mete él para adentro o lo sacas tú. ¿Está grande? Sí. Ahí está, hijo. Si lo oigo donde se angolotea. Por aquel lado, aquí más o menos el aire. Se le cae el chupón. Ah, pues lo dejaste sin... Por eso fue tragar agua. ¿Y no flota? No, ¿verdad? El chichorro tiene uno grande ahí. El ropa este. A ver si lo llegas a tocar. Ahí lo tengo bien. Ay, señor. Lo toco, pero... Ahí lo tengo para que no se vaya. Ahí sí lo puedes... Si cabe para sacarlo por allá. Ahí le tengo los dedos en las gallas. No, ahí se lo sueldo. Es para ti. No, que no cae la mano. Te lo puedo para allá. Venga, señor. Oye, sí te zangude. Me tiene una gordita. ¿Tú no puedes dejarla para allá? Es que no, no, no. No cabe. No me puede dejar para acá. Bueno, amigos, sí. Parece que ya. No, no se lo quiere. ¿Te está dominando? Sí. Descansa. Toma aire. Está bien de agarra. Pero es mentira, tío. La verdad es que tengo que soltar porque ya me cansé yo. Agua con el gordo es porque ahí salió. Bueno, el hijo no pudo. A ver el papá. Me quebraron el estil. Sí. Qué bárbaro. Bendito mi Dios, amor, que lo sacaron. Lo voy a tener que comer. Sí, lo voy a comer. Lo siento sufrir mucho. Ya sé. Mira, es que me saco el granote. Ya está, no está. ¿Eh? Ya está hasta el fondo. Pero se mete tu padre todo, pues. Ahí lo meto por abajo, pues. Bueno, amigo. Y sigue la mata dando. Siguen sacando. Le dieron a la minita de pargos. Y, pues, ahí están. Cerco los dos. ¿Se te fue? ¿Se hizo sufrir? Sí. Sí, pues. Aquí lo traigo la mira. Ay, canijo. ¿Cuánto te hago? Hombre, qué bueno, mi vida. Lo lograste sacar. Pero hay otro ahí. Sí. Sí. Guárdalo. Ya que encontraste la mina. Bueno, amigos. Y ya terminaron de agarrar pargos con la mano. Vean nomás cuántos. Siempre estuvo buena la marea. Buena estuvo la marea. Mira nomás. Este es el que nos puso la fría, ¿no? Sí, este. Este es el que le puso la friega. Bueno, pues, así nos vamos a despedir. A ver, ¿qué tal estuvo la friega? Pues, pesado. Pesado y emocionante. No, lo más pesado es el frío que traigo. La verdad, la verdad, temblando, ya un poco tardes las mareas y la verdad traigo mucho frío. Y, pues, bien contentos, a gusto. Vamos a comer bien rico y sabroso. Bueno, pues, así nos vamos a despedir, amigos. Dios nos los bendiga. Y les mandamos muchos abrazos de pulpo. A ver, despídense. Pues, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Y esperemos que les guste cómo anduvimos batallando. Y si les gusta, ya saben, compartir. Compartir. Y activen la campanita para que les lleguen las... Muchos dicen que no hemos subido videos. Si hemos subido, lo que pasa es que no. Bueno, ahorita, este año, creo que es el segundo que vamos a subir. Bueno, así nos vemos. Así, así nos vamos. Vámonos al café.